Abigail Galván, vicepresidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del Mercado Hidalgo. ¿Para qué me digas de la inconformidad al presidente? La inconformidad en este tipo de pandemia sabemos que no es que la ciudadanía nos vea como tercos, ni como gente que no quiere hacer caso a la contingencia, no. Nosotros, como ya es bien sabido por todos que lo hemos estado reiterando, como comerciantes vamos al día, no es que estemos nosotros de llorones aquí ante los medios, ni que no podamos juntar un peso para estas situaciones tampoco, porque la economía de nuestro país es baja. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Por gente como nuestro presidente municipal, que prefiere llevarse todo para sus bolsas, sin darle nada a la ciudadanía, y no le estoy pidiendo limosna, simplemente lo que corresponde que sea bajado de la federación para tener incentivos para las personas mayores de 60 años, que son la mayoría, son un 70, 80% personas mayores de 60 años en este centro de abasto. Señor presidente, ¿por qué sí darle a manos llenas a otras organizaciones? Que no voy a decir nombres, pero usted sabe quiénes son. ¿Es un revanchismo para nosotros como Mercado Hidalgo? No puede haber revanchismos políticos, señor. Tenemos que estar unidos todos, y tiene que haber solidaridad. Que usted entienda la palabra necesidad. Necesidad que tenemos nosotros como comerciantes. La necesidad y el hambre. Y a esto súmale que las personas mayores se quedan en su casa sin poder trabajar, y tienen que comprar medicamentos, y tienen que comprar suplementos, y también tienen que comprar para comer y para subsistir estos 14 días. Para usted es bien fácil decirlo, señor. Cierren, ¿sí? Porque a usted le llega su sueldo por mes. ¿A nosotros? A nosotros no, señor. Nosotros vivimos de la gente, vivimos de nuestro trabajo. Más sin embargo, vemos con dolo que a usted le vale madre lo que pueda pasarnos a nosotros como ciudadanía. Cambiando un poco de tema, invitar a la gente a crearles conciencia, a decirles que un supermercado puede pasar esta contingencia a nosotros como mercados municipales, que vamos al día, un mes malo para un pequeño comercio puede ser el acabose total para que desaparezca su negocio. Bueno, estamos trabajando a dos puertas, amigos. Puerta principal sobre Méniterán, puerta número 5 sobre Guajardo. Aquí hay abiertas pescaderías, carnicerías, pollerías, frutas y verduras, legumbres y comidas. Para que vengan a visitarnos, para que se solidaricen con nosotros, tenemos las medidas sanitarias para ustedes que puedan venir con toda confianza, consumir los productos, vamos a consumir los locales, apoyemos la economía de San Luis Potosí.